¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 con 18 minutos, te saludo con mucho gusto y toda la información del tiempo en este jueves. Ya casi es fin de semana y hay que estar prevenidos, que es lo que nos espera este fin. Al momento de la ciudad tenemos 19 grados en el centro, 89% humedad, el viento se encuentra en calma y vemos en la imagen de satélite que tenemos, el sistema frontal nuevo en el norte del país, bajará bastante las temperaturas allá en la frontera norte, en el sureste tenemos bastante inestabilidad, la onda tropical número 38 avanzando de sureste hacia suroeste, hace interacción con esta amplia zona de inestabilidad, aún la que te comentaba el día de ayer, ya al momento presenta 30% de probabilidades de convertirse en ciclo tropical, así que es necesario continuar alerta ante la posible formación de este sistema. Sin embargo, esta amplia inestabilidad estará trayendo lluvias de moderadas a fuertes nuevamente esta tarde, como vemos en los mapas de pronóstico en el sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Vientos fuertes nos esperan en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, estos vientos van de 50 a 60 kilómetros por hora, por lo que nos espera alto oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas del litoral del Pacífico Sur. Vemos en el Pacífico Central, por lo pronto, dentro de los próximos días, esta humedad estará trayendo lluvias para que lo tengan mucho en cuenta y se vayan previniendo. En la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima sube a los 29, continúa el cielo despejado, el pronóstico de lluvia nuevamente es muy muy bajo y la temperatura al anochecer desciende a los 22. Los próximos días estaremos amaneciendo con 15, 16, continuando también las temperaturas altas de 28 y 29 grados. Hay más información que continúa con nosotros aquí en las noticias IDL.